Si bien es cierto que necesitas adelgazar, no por eso te vas a quedar sin vida social recluido en tu casa. La mala noticia es que el único líquido que no engorda es el agua natural. Pero aquí te voy a dar una lista de los drinks que menos engordan. Antes tenemos que entender que cuando hay un consumo desmedido de alcohol, es el hígado el que trabaja a marchas forzadas para descomponerlo y lo convierte en azúcar. Si este azúcar no se consume inmediatamente, se convertiría en energía. Y si no se quema la energía, se va a acumular en forma de grasa en la lonjita. Vamos a hacer una comparación con cantidades de pan. El licor que menos engorda es el whisky. Dos tragos de whisky equivalen a tres rebanadas de pan. Le sigue el tequila. Tres caballitos de tequila equivalen a cinco panes. Si te creías que el vino no engorda, tres copas de vino seco equivalen ya a nueve rebanadas de pan. ¿Y dónde dejamos la cervecita? Cuatro chelas o cuatro botellas de cerveza equivalen a 612 calorías, lo que serían 10 rebanadas de pan blanco. Pero el licor que más engorda es la cuba libre. Tres vasos de ocho onzas de cubitas nos representan 12 rebanadas de pan. Eso es casi un pan de caja completo. Mi recomendación, siempre que tomes alcohol, prefiere los tragos que no sean cócteles. Cargan demasiado con azúcar, además del alcohol que ya traen. También cuando bebas, siempre ten un vaso con agua natural a la par y ve un sorbo de licor, un sorbo de agua. Y tres, mi recomendación más importante, no combines el alcohol con mucha comida y en especial comida grasosa. Ya sabes que el hígado tiene que trabajar para desintoxicar el cuerpo del alcohol y le ponemos mucho más trabajo si encima tiene que descomponer la grasa, que al final se va a acumular siempre en la pancita. Así que ya sabes, no es dejar de tomar, es saber tomar. Gracias.